Y hoy es una burrata y necesitan puré de hongos, tomas de cherry, espárragos, cebollas compitadas, burrata y reducción decoroso. Uy, eso debe estar muy delicioso. Ya cerramos el ciclo de las hamburguesas y nos vamos con la preparación del paso a paso. Cita con el chef. Buenos días, estamos en el restaurante Bicono ubicado en Usaquén. Mi nombre es Felipe Giraldo, yo soy el chef ejecutivo y el día de hoy vamos a preparar una burrata. Y los ingredientes son puré de hongos, tomates cherry, espárragos, cebollitas compitadas, la burrata y la reducción decoroso. Empezando, vamos a llevar nuestra burrata al gratinador. Esto es un aparato muy utilizado en cocina, pero en casa lo pueden sustituir por un horno convencional, solo usando la resistencia de arriba, que es la de gratinar. Nos vamos por acá con una sartén bien caliente a saltear los vegetales. Echamos los vegetales y salteamos. Y ahora vamos a calentar el puré. Lo vamos a calentar acá en el horno a microondas durante 40 segundos. La verdad es un muy buen mecanismo para calentar purés porque no pierden tanta humedad. Vamos a sazonar los vegetales. Un poco de sal y un poco más del aceite de oliva. Y los mezclamos bien. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro puré caliente. Acá lo tenemos. Vamos a mezclarlo acá un poco. Echamos dos cucharadas del puré en el centro. Nos vamos acá con los vegetales. Alrededor del puré. Y acá ya nos vamos con nuestra burrata. Acá la tenemos. La montamos acá arriba en el plato con mucho cuidado porque esto está líquido totalmente en el centro. Y acá para terminar, tengo unos brotes orgánicos. En este caso tenemos unos terminados de mostaza. Que son nomás así para decorar el plato. Bueno, acá ya tenemos el plato terminado. Este es un plato muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer en las casas. Nos gusta mucho porque incluye un producto que usamos mucho en el restaurante que se llama el corozo. Pues nada, los invitamos para que vengan a Bícono y prueben el resto de las recetas. ¡Gracias!